Bueno, como les decía antes, esto tiene que seguir y vamos a continuar con un grupo pequeñito, pequeñito. Lo más pequeño podría ser uno y después dos, pues eso, un dúo, en el cantar de Larriero. Ahora el mozo de antes les presenta. Gracias. Gracias. Bueno, ya no me cae, yo cabré. Estamos más rato preparando que luego tocando. Bueno, ¿sí? Como veis aquí, Manolo, es como Dios, está en todas partes. No sabéis a qué llego. Así que con tu venia y bendición. Somos el cantar de Larriero, como veis, poquitos, pero damos mucho ruido, mucha guerra. Eso de Larriero tiene que ver porque también los salarios, que sabéis que eran los comerciantes de hace tiempo, llevaban no solo por los pueblos que eran consumibles, sino también los dichos, los saberes y las andanzas. Eran el Sálvame Deluxe, pero de antes. Y entre ese Sálvame Deluxe se salvó un poquito de folclore, que es lo que vamos a interpretar, fundamentalmente de Salamanca, pero también algo más del resto de Castilla y yo. Comenzamos por un charro, ese ritmo tan salmantino, de la provincia de Salamanca, pero de la zona de las Arribes, de Milvestre. Lleva por título que cuándo será día de ir a... Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. Lleva por título que cuándo será día de la provincia de Salamanca. ¿Y cuándo será mi alma María? ¿Y cuándo será mi alma María? El usar cacharros, entre comillas, y vamos con algunos diferentes de los que han salido hasta ahora en este escenario. Comienza por el vídeo y luego Manuel nos presenta a su acompañante. Como veis, esto es un palo en forma de C, lleva por nombre Sierra Mochilea. Sierra, veis todos, la forma que tiene, con sus dientes, está hecho de madera y mochilea, porque su colocación dice que se debe colocar en el hombro, lugar donde se colocan siempre las mochilas. De ahí el nombre, Sierra Mochilea. Se acompaña con una caña que está abierta y produce al rascarlo, porque es un idiófono, o sea, un instrumento de percusión rascado. Produce ese sonido y sirve, como siempre, para acompañar a la voz. Igual que el pandero que os va a presentar Manuel, pandero de Oce, famoso. ¿Lo conocéis alguno? Sí, ¿verdad? Bueno, es el pandero cuadrado de Peña Parda. Un instrumento curioso, porque realmente quien lo tocaba eran siempre las mujeres. Y en Peña Parda lo que se hace es que se toca siempre de una forma continua. En otro tipo de baile se puede tocar de una forma aleatoria, se puede tocar una jota, dos gotas, un paso a calles, un paso doble. Aquí no, aquí en Peña Parda siempre se hace de la misma forma. Siempre se hace un ajechao, un salteao, un corrido y un brincao. Y una de las cosas curiosas es que podemos ver panderos tocar en otras muchas partes de España, pero simplemente en esta zona del Rebollar es donde vemos que se toca un pandero con porra a modo de la porra. La canción, la habéis escuchado más de una vez, lleva por título «Cuando la zorra viene». ¡Cuando la zorra viene, viene a mi alegría! ¡Cuando la zorra viene, viene a mi alegría! ¡Cuando la zorra viene, viene a mi alegría! ¿Cómo quieres que haya día de noche a verte? Si la tu despedida me daba muerte Si la tu despedida me daba muerte Nunca, 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 nada de mi corazón No voy sola, no voy sola, no voy sola, no voy sola No voy sola, no voy sola, que voy con miedo Cuando bajo la piel, llena de polvo Cuando bajo la piel, llena de polvo Es el día de aquí andado con el cielo Es el día de aquí andado con el cielo Con cada boca, con cada hora de mi corazón No voy sola, no voy sola, no voy sola, no No voy sola, no voy sola, que voy con miedo ¿Cómo quieres que haya día de noche a verte? ¿Cómo quieres que haya día de noche a verte? Si tienes la ventana, llena de gente Si tienes la ventana, llena de gente Nunca, nunca, nada de mi corazón No voy sola, no voy sola, no voy sola, no voy sola, no No voy sola, no voy sola, que voy con miedo Gracias Bueno, vamos desde Peñaparda hasta Melilla Casi nada Eso es lo que les tocó a los quintos de aquí de Salamanca Hace muchos años, cuando se hacía la mini Pues era el destino de muchos de ellos No solo abandonar los pueblos, la provincia de Salamanca Sino físicamente la península ibérica Pasar el charco y llegar hasta Melilla Vamos con este capto de quintos Se ve a Melilla la minoleta La vamos a acompañar, mientras se busca la letra Con una flauta de tres agujeros Pero en este caso nos vamos al sur de la península Con una flauta rociera Porque soy quinto de este año Ya no me vas a querer Ya no saldrás a aportar Como solías hacer Que voy pa' Melilla, me voy a encargar Que me has sabido, mira cómo va a llorar Cómo va a llorar, cómo va a leer Me voy pa' Melilla, me lo pedo, sí ¡Esa palma, venga! ¡Venga, esa palma! Las palmas soltas que quieran Que ya no pasó lo siguiente Se quedan cuatro noches a maré Y con ellos sé bien Y con ellos sé bien Que me pague miña, te voy a encantar Que ya no hay niña, me voy a encontrar La vamos a dejar con la barra Que me voy pa' Melilla, me voy a encontrar ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, esa palma! 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 No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan. No se vayan, no se vayan. Vamos con una canción que seguramente habréis escuchado más de una vez Repartida por todo el folclore de Castilla Que lleva por título Beito de Moler Como veis es una palabra de Labán Me acompaño De una castalluela Si puede utilizar cualquier otro instrumento Para llevar el ritmo Y rascar, eso no es rascador Bueno, y deciros que realmente esta canción siempre la acompañamos de una zambomba Pero a mí se me olvidaba Algo se tenía que olvidar Yo que pensaba que eras Dios Con tanta cosa Bueno, vamos a acompañarla con el tambor ¡Venga! 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 Vamos a hacer una última canción Ahora os la presenta Andrés Pero yo quería Como hemos ido haciendo con el resto de gente que ha colaborado con nosotros Darle las gracias Porque cuando lo llamé para decirle Si podíamos participar El cantar de la riego Pues claro, si vienen solos, sería otra cosa Pero le pedí que colaborara con nosotros Pues simplemente preguntó el día ¡Venga! Y muchas gracias ¡Venga! 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 Tenemos una canción con la que queremos terminar este pequeño concierto Que no conocen Vamos a ensayarla un poquito Sí En diez segundos Se la atende un poquito ¿Eh? Los tiene que acompañar en el escribillo Antes lo han hecho con las palmas Ahora tiene que ser con la voz ¿Eh? Luego ya Pero si la saben, ¿eh? Si no, bueno pues ¿Qué vamos a hacer? Dice así La tarara Sí La tarara Sí La tarara Madre 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 Coño Coño, no escucho Dios ¿Eh? Venga, el último ensayo, ¿eh? Los tengo que hacer La tarara Sí La tarara Madre 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 Coño Oye, tú sí que vales Madre 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 L чет Madre есть ¡Gracias! 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 ¡Gracias!